No sé si hacerme problemas por dejarte ir O andar inventando historias como hace la gente Porque andando por las ramas creo que soy el rey Me debe ganar seguro y beneficio de ver Vamos, vamos, haciéndose a 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 ver ¿Quién tiene que en tu sonrisa maliciosa y fue? Se esconde una pobre niña que vive ingenamente Aunque es verdad que hemos pasado hermosos tiempos juntos No hay razón de nada estar como un marido niña Vamos, vamos, haciéndose a ver 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 Vivido en nuestros tiempos juntos Vivamos de los recuerdos Vivamos de los recuerdos Eso sí Vamos, vamos, haciéndose a ver 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 Todo lo que pasa aquí es tu culpa Si te lo quieres, te quieras, búscate a alguno de todos Todo lo que pasa aquí es tu culpa Todo lo que pasa aquí es tu culpa Todo lo que pasa aquí es tu culpa Escucha a tu servidor haciendo otra cosa Vamos, vamos, haciéndose a ver 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 ¡Gracias!